Con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad de mujeres con cáncer de cuello uterino, el pasado martes 21 de agosto inició en Samaniego una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano a niñas estudiantes de cuarto de primaria de los colegios de Samaniego. Es una desorganización de las células que componen el cuello del útero, formando tumores que pueden afectar a otros órganos. Hoy en día se sabe que existe un virus que es una causa necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de esta enfermedad que se llama el virus del papiloma humano. Todas las mujeres con cáncer de cuello uterino se han infectado con el virus del papiloma humano, pero no todas las mujeres que tienen el virus del papiloma humano han desarrollado cáncer de cuello uterino. La secretaria de Salud Municipal, Viviana Benavides, explicó que la campaña es de carácter nacional y que las directrices ordenan vacunar a niñas de nueve años de edad porque se considera que la mejor edad para prevenir la enfermedad es antes de comenzar la actividad sexual. Las jornadas de vacunación se extenderán hasta el 10 de septiembre para cubrir los diferentes colegios de la zona urbana y rural. Así lo informó la enfermera jefe, Sandra Erazo Casanova, del Hospital Lorencita Villegas de Santos. La jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano se pretende vacunar a 334 niñas que se encuentren en cuarto grado de las instituciones educativas tanto urbanas como rurales, que superen la edad de los nueve años. El esquema de vacunación son tres dosis. La primera dosis se la aplicará en el mes de agosto y los primeros días de septiembre. La segunda dosis en el mes de octubre y las terceras dosis en el mes de febrero. Según la Secretaría Municipal de Salud, en Samaniego se presentaron 21 casos de cáncer uterino en el año 2011. En Colombia dijo, esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en las mujeres mayores de 45 años. En el año 2011 en el municipio de Samaniego se presentaron 21 casos de cáncer de cuello uterino. Nosotras ya nos vacunamos. Invito a todas las niñas de cuarto de primaria que se vacunen contra este virus.